Gracias por ver el video y 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 Amén. Bismillah. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Fransa Eğitimleri olarak rekeletini aldığımız Reis Adaş'ın sadaka kurbanı kesiyoruz. Bismillah. Allahu Ekber.